Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 20 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Este sábado inició la entrega de fichas oficiales para el arranque de la campaña de vacunación a adultos mayores en Guadalajara. Los distintivos cuentan con holograma y logotipo del ayuntamiento para evitar falsificaciones y se entrega una ficha por persona. En el servicio Drive-Thru del Centro Universitario, Guad, son entregadas dos fichas por vehículo. La aplicación de las dosis iniciará a las 8 de la mañana y terminará hasta que terminen los biológicos diarios. Ante la falta del servicio en algunas colonias, este sábado el Sistema Intermunicipal de Agua Potable, SIAPA, atenderá con pipas y cisternas las colonias Nuevo Vergel, Lomas de la Primavera, Lomas del Centinela y Agua Blanca. Sin embargo, serán 65 colonias más las que carecerán de suministro. Familiares, compañeros y profesores de Marco, Daniel y Salomón realizaron una acción artística para recordar el tercer aniversario de la desaparición de los tres estudiantes de cine, un caso que sigue impune y sin ser esclarecido. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Le presentó la información, José Carlos Toral. Para empezar el día, Guadalajara.